¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están todos? ¡Hola chiquitilina! ¡Hola! ¿Cómo están todos chicos y chicas? ¡Murciélago! ¡Mi murciélago! ¡El murciélago de Guti ha vuelto chicos! Y estamos en The Grinch Story Guti 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 Vamos a ver chicos cómo nos va, es la primera vez que nos metemos chicos Así que si nos ven bien noobs, es noche buena Es que somos noobs En un pequeño llamado Chainville Los aldeanos se están preparando para celebrar Bienvenidos a Chainville, es la mejor época del año Es la Navidad Es noche buena, la noche antes del día más grande Ahora es el momento de comenzar nuestra ceremonia de iluminación de árboles ¡Eh! ¡Mira! ¡Estamos bien chiquitos Guti! Sí, chiquitilina, mila Mila, nos vemos bien kawai Hay que decorar Guti Coge decoraciones de esta pila y colócalas en el árbol Creo que sí Ahí va Guti Todavía no le están hablando y ahí está Ahí está Creo que sí, creo que sí ¡Ay! No estoy poniendo nada, creo que no Ahí está Ahí está, ahí está A ver ¡Ah! Es que aquí los hasta mero arriba ¡Ay! Por acá Es como un parkour, ¿no? ¿O qué onda? ¡Ay! Sí, 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 sí Yo me voy a ir hasta mero arriba Es que qué, pues... Ándale, vete hasta mero arriba Para ahorrar tiempo ¡Ay! Pues ya lo pescó ¿Qué? No, 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 no Que también uno poniendo las... las... las esferitas Te sirve como... como parkour para subir Entonces Sí, Guti ¿Ahí dónde están? ¡Ay! Ya nos falta poquito tiempo ¡Ay! 18 segundos, Guti Corro, que corro, que corro, corro Pero ya puse un montón ¿Yo no? ¡Ah! Sí, ya puse como 15, no sé cuántas Como chorro, cientos mil, ahí está Como chorro, cientos mil Cinco, cuatro Bueno, no creo que pase nada Si no, acabamos ¡Se acabó! Faltaron tres Muy bien, todo hecho Gracias, chicos, por ayudar Ah, ese es Guti Todavía aún no hemos terminado Ahora es momento de encender las luces ¡Sí! Tienes razón Vamos a contar Desde atrás Desde tres Uno Dos Y tres, Guti Mira qué bonito Eh, 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 eh Tanto vueltos alrededor del árbol Esto es tan bonito Sí, la verdad que sí Ahora, chicos Que... Ahora que estamos en el espíritu navideño Es hora de nuestra fiesta de chocolate caliente ¡Síganme! ¡Ese Gugu! ¡Ese Gugu! ¡Ay, yo estoy acá atrás! ¡No me vení! A ver ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¿Dónde estamos? Estamos aquí Esta fiesta Es tiempo de fiesta Eh, disfrutemos un poco de chocolate caliente Y pastel Yeah Pastel Yeah Ay, ¿dónde estoy? Acá Esta va a ser la mejor navidad Sí Es mi navidad Perfecta Perfecta Espero que todos estén disfrutando las vacaciones Tanto como nosotros ¡Oh! Ya viste los pasteles ¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Justo al otro lado del pueblo En la cima de una montaña No Es el malo Señor Grinch ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah ¿Cómo que es eso? Odio este tiempo del año Todos son tan felices Yuck 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 Pero No Pero no este año No los dejaré celebrar La cara Sí Robaré la navidad Muah Ah Ah Grinch Y ¿Qué onda Guti con eso? Tú eres tu Guti Dice Ey, Chain ¿Podemos ir al trineo? Jejea ¿Cómo es el trineo? Eso es una gran idea Eh Tengo dos Eh Trineos ¿Qué color deberíamos elegir? Ay, pues el rojo no Guti Si es que hay un rojo Eh El rojo 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 Pues yo creo que es rojo Jejea 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 Muy bien Ahora vamos al trineo Jejea 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 Vamos, vamos Guti, toda esta tranquilidad no me No me agrada Jejeje Siéntate Oye chiquita Es un trineo bien grandote Sí Y nada más somos Un poquito Tres Dice que queramos más Dos Uno Uno Ay Dios Despeguen Jejea Aquí vamos Para abajo chiquitina Ahí tengo miedo Ay, Guti Oh ¿Qué pasó? ¿Se detuvo? Eh, ya ¿Qué, ya? ¿Ya llegamos? Pues duró muy poquito Guti ¿Qué fue? ¿Me estoy durmiendo o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya se buguió No nos habrán capturado Guti No sé, iba todo oscuro Chicos Despierten ¿Están todos bien? ¿Qué pasó? Ah, chocamos Ah, chocamos ¿Qué pasó? Este es Guti Este es Guti Eh, pienso Creo que todos estamos bien Eh, deberíamos habernos este ¿Caído? Eh, desmayado cuando caímos de la cantilada Ay, nos caímos de la cantilada Hemos pasado por tanto tiempo que se oscureció Se hizo de noche Y esa es Ay, no La torre del Grinch No No puede ser ¿Qué dice? Mantente fuera Mantente fuera Grinch solamente Ay, no ¿Dónde hemos llegado, Guti? Oh, oh ¿Deberíamos escalarlo? ¿De subirlo? Lo es ¿Deberíamos subir? ¿Ningún otro humano Que el Grinch haya entrado? Ay, ya no le alcancé Bueno, bueno Ningún humano ha entrado ahí donde está el Grinch Ah, ok Primero seamos Seamos los primeros Vamos Ah, ok Que nadie ha entrado Entonces Ay, tengo miedo, Guti Ay Corre Corre Eh, ¿por qué están sacando el murciélago? Ay, Guti Ay, no No, chiquita No me gusta Esto no Esto es increíble Ah, está fácil, Guti Y luego es para arriba Al menos vemos las escaleras para subir Ay, no, no No lo vayan a borrar ¿Qué? ¿Qué es ese crujido? Ay, no, no No se va a subir algo La lava o algo, Guti ¿Es seguro? Sí Ah, no La nieve Nieve La nieve está cayendo Está llenando la cueva De una grieta en el techo Ay, no Va a ser nieve, chiquita Nos va a llenar Que hay que brincar Sube rápido Para que no nos entierre Ah, que no nos entierre Corre, corre, corre Corre Corre, que corro Si me caigo, chicos Respaudeo No importa, Guti Respaudeo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, se están cayendo, Guti Con paciencia 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 Ay, Dios Ay Llegué Con tranquilidad Vamos, chiquita Tengo que hacerlo con tranquilidad No ha llegado nadie, chiquita Ay, es que, chicos Siempre quedamos al último Guti Yo Mira Vamos a echarles porras Echarles porras Vamos, chicos Vamos, chiquitos Chiquitos Vamos, vamos, vamos Pero a lo mejor hay que entrar, Guti Porque no voy a hacer que lo tome como que no Vamos Bueno, bueno Pero ahorita nos metemos Ahorita nos metemos 10 Tres, nueve Tres, nueve ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mira este lugar Está bien creepy, Guti Está bien creepy Está bien espeluznante ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es eso? Es la casa del Grinch Somos los primeros humanos aquí Chicos Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Ay, no, Guti Ay, no, por ahí Ay, hay que escondernos Esconderte en ese armario Y quédate callado ¡Corre, Guti! Aquí no nos va a ver, Guti Aquí no nos va a ver Espero, espero que no Ay, no te tengo miedo, Grinch Oye, pero ¿qué armario tan grande? Sí, ¿verdad? Ay, así vino el chain pack Ahora, ahí viene Guti Ahí viene El mal encachado Es el Grinch Cállate, Guti Cállate, Guti Cállate, Guti Cállate, chiquita Really, really Ahí va, mira Ahí va, ahí va, ahí va Es tiempo Es hora de que haga mi plan Ay, no Ahí el plan Aquí estoy Todo Todo sad Mientras Chainville Está celebrando sus vacaciones Todo triste Ah, todo triste Ellos tienen chocolates Y... Caliente Y ni siquiera recibo una invitación Así que... ¿Qué? Así que mientras duermen esta noche Me vestiré como Santa Claus Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus Ah, es bonito Y cuando ellos se despierten Estarán tristes de haber perdido todos sus prestos, sus regalos ¡Ay, los regalos! ¿Qué es eso? Ay, no, hizo ruido esta esfera ¡Ay, Guti! ¿Por qué hiciste eso? Ay, no, chiquita No ¿Qué fue eso? No, no, yo ¿Quién está en el closet? Oye, ¿y esa esfera no deja de moverse ¿Qué? Nos ha atrapado Quédense en calma Y déjenme hablar Se van a leer Se lo va a llevar al Chain Vas a ver ¡Ey, Mr. Grinch! Eh, nos perdimos en el bosque Y... Y venimos aquí por el calor ¿Lo sentimos? ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Eso, eso Sí, ya nos vamos Ahora Por favor ¡No tan rápido! Ustedes escucharon mi plan para robar la Navidad Ahora Ahora, este... ¿Qué? Se lo diré a todos Se lo diré a todos Tengo que eliminarte ¡Ay, no, Guti, no! No, 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 no ¿Chicos? ¿Chicos? ¡Corran! ¡Corran! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ay, no, Guti! ¡Aaah! ¡Corran! ¡Corran para todos lados, chiquita! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, el Grinch! ¡Va a tunelear! ¡Va a tunelear! ¡Va a tunelear! ¡Se atora! No, sí, pero acuérdate que respawnea, Guti ¡Ah, sí, sí, sí! Respawnea Pues cuando respawne... Corremos Mira, mira, ahí se atora, se atora A ver dónde está Va a respawnear, va a respawnear ¡Pero contigo o con Guti? ¡Ah, con Guti, con Guti! ¡Conmigo, conmigo! ¡Es uno tú y uno yo! ¡Uno tú y uno yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, chicos! ¡No te tengan miedo! ¡Crinch! 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 Ahí está ¡Ahí se quedó, ahí se quedó! ¡Ah! ¡Va con Guti, va con Guti, va con Guti! ¡Va con Guti! ¡Atrás del piano, lo lupeo! ¡Mira, ahí se quedó! No puede pasar, no puede pasar ¡Mira el chiquitilito! ¡No, no puede! Deja te tocar el piano por miedo ¡Ah, mira el cafecito recupera! ¡Ay, Dios! ¡Corre, Chiquita! ¡Ay, voy a andar distraída con el cafecito! ¡Bueno, me toma un cafecito mientras que me da carreta! ¡Jeje, para los nervios! ¡Ah! ¡Va con Guti, va con Guti! Va conmigo, va conmigo Lo bueno es que el café no se acaba, Guti Te puedes estar recuperando y estar tomando cafecito Ah, bueno Ah, ustedes son tan rápidos para mí Por mí Y tengo un, haré un trato con ustedes Que, 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 pasenme chisme Yo prometo, ah no, tú prométeme Que no dirás a nadie Mi plan y te dejaré ir Ay, Guti Claro, claro Claro que sí Claro que sí, claro que sí No se preocupe Señor Green, sí, no, no hay problema No, no vamos a pasar de chisme, claro que no Well, 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 well Que acaba de pasar Eso ya quedó atrás Pero dudo que ¿Qué? Ah, dudo que logre robar la Navidad Eso es imposible Eso estoy de acuerdo, Guti, claro que sí Sí Guti traduce, claro que sí Sí, nuestra principal misión ahorita es detener a Santa Claus Yay Solo tenemos que decirle Ah, sí Ay, no Sí, que solamente tenemos que ir a decirle a Santa Claus A pasar el chisme Muy bien, chicos Vamos a trabajar en la ¿Qué? En la trampa Y entonces vamos a pasar el chisme, Guti Es que tenemos que atrapar a Santa Claus Una hora más tarde Lo creo que para decirle, ¿no? Sí, 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 Guti Hay que pasarle el chisme y decirle a Santa Claus Oye, no he usado mi murciélago No, eso está muy raro, Guti ¿Qué dice? Oh, oh La trampa está puesta La red esa lo mantendrá ahí atrapado Ah, ok Todo lo que tenemos que hacer es esperar hasta que escuchemos a Santa caer Que se caiga ahí Sí Tú sabes lo que dicen Santa no No viene a menos que estés dormido Ah, ok Vamos a dormirnos Bueno, aquí en la rojita En esta Duérmete, Guti Tenemos que capturar a Santa Creo que sí Oye, chiquita, nada más somos dos Y si cabrá por el pozo ese, Guti No va a estar muy gordo A lo mejor sí A lo mejor sí Y nada que sea Duérmete, Guti Guachiche, guachiche Santa Es el Grinch Ah, sí Es tiempo de robar la Navidad Es el Grinch ¡Se cayó! Pero que no era Santa Entonces se... Es que se hizo pasar por Santa Chicos, despierten Vamos a... Capturamos Capturamos que algo Claro ¿Qué están haciendo? Este... ¿Qué? Hola, Santa Eh, discúlpanos Pero necesitamos Este... Platicar contigo Sí, Santa Tenemos que platicar contigo ¿Qué dice? Dice... Tú... Este... Lo mejor es que me dejen salir Quítenme las manos encima Bueno, está bien Bueno, Santa Nos vamos a la cama Sí, nos vamos a ir a la camita Entonces Me duermo aquí Me duermo aquí Para que nos pongan los regalos, Guti Pero, chiquita Yo lo veo muy raro al Santa Sí, yo también lo veo un poco verde ¿No habrá comido algo malo? Los niños cometieron un gran error Oh, oh Ay, no, Guti Si era Santa No era Santa Niños tontos Lo siento Ah, cayeron Cayeron en la trampa Oh, oh Y el Grinch Robotero sin regalos Ah, no Chiquita, ¿por qué? ¿Cómo? Se está llevando todo Qué malvado, chiquita Ah Está... Está funcionando su plan Sí Pero nosotros ¿Dónde están nuestros regalos? Se han ido ¿Qué pasó? Se han ido Que no era Santa ese, Guti Pues parecía Pero yo lo veía raro, ¿verdad? Tal vez haya algo aquí Vamos a chiquita A ver En los árboles allá afuera Eh, tal vez vayamos allá Busquemos ¿Qué pasó, Guti? No hay regalos Tampoco ¿Dónde? ¿Qué pasó, Chains? ¿Qué hacemos, Chains? Chains No lo sé No lo sé Pero Eh... Que... Que vean que qué ¿A esto o qué? Mira, que veamos Que ahí hay un camino De puros regalos Sigan los regalos Y encontrarán nuestros presentes Nuestros regalos Síganme Nuestros regalos Presentes y pasados Ah, hay que seguir a Chains Pero Chains no se mueve Allá Muévete, Chains Hay que seguir el camino De los regalos, Guti Ahí van a estar los de nosotros Ahí está, ahí está Sácate el murciélago, Guti Esto está muy sospechoso Bueno, vamos, vamos Con el murciélago Chiquita, tengo miedo Yo no tengo miedo A mí ese señor No nos va a robar la Navidad Muévete Muévete, Chains Muévete Espera, deja que camine Tranquilo, Guti No lo hace lees Por favor Ay, se le va a subir la presión Ay, Obi, Guti No Ay, no Otro No Cuidado Eso se cae ¿Qué dice? Dice que hay pedazos de hielo Y que tenemos que cruzarlos Brincando Ándale, Guti Vamos Ay, Dios Ay, Dios, chicos Tranquilo esto Hay que hacerlo tranqui Estoy bien nervioso Me pone bien nervioso Yo también A mí también Y más cuando son historias Ahí está Ay, lo hicimos, Guti Ay, qué nervios Chains ¿Qué pasó, Chains? Chains ¿Por qué nos pones estas cosas? Que hagamos esto ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, Guti? ¿No entrar? No entrar Precaución ¿Qué es eso? ¿Es un búnker o qué? Parece Ay, a lo mejor ahí se llevó los regalos, Guti Sí, sí, sí Se llevó los regalos Oh, oh Hay que esperar a ver qué dice Chains Eso estuvo cerca Mira Ahí hay una entrada de un búnker Sí, ya lo habíamos visto Claro que sí Vayamos adentro Vamos, vamos, vamos Vamos, Guti Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Sí, Guti Hay que pelear con él, Guti Se me hace Ay, no Otra vez Con un Grinch gigante Ay, sí Sí Pelea final, Guti ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sácate el murciélago Saca el murciélago ¿Dónde está? No lo veo No sé, no lo sé No lo veo tampoco Ah, debe estar acá por el trineo, ¿no? A lo mejor está bugeado Mira Nuestros presentes están ahí Digo, nuestros regalos Nuestros regalos Pero, ¿y dónde está él? Ah, no, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, Dios Ahí está Ahí está Chicos No ¿Tú, ustedes, qué, qué? Ustedes no tienen permitido entrar aquí ¿Quién los trajo aquí? Robaste nuestros regalos No creo que seas el verdadero santa Sí, eres un falso Pero también, Guti Nosotros ya sabíamos Bien, yo no soy santa Ay, sí No me digas No me digas Soy el Grinch Y no los dejaré Que tengan sus regalos de vuelta Tienen que pasar a través de mí Bueno ¿Qué? Veremos Lo veremos Ya veré Eso ya lo veremos, Grinch Guti Pero nosotros ya sabíamos ¿Cuál era su plan? ¿A poco no sabíamos Que era él, Guti? Sí Pero, pues, que Estamos muy ingenuos Ingenuos Un poquito de ingenuos Eh, la misma tranza, chicos Bueno, ya la sabemos Sí, ya la sabemos Creo que sí ¡Corre! ¡Corre, chicos! ¡Vamos! ¡Go, go, go! ¡Ay, Dios! Dale, dale, dale Golpealo, golpealo Con el murciélago ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos ya! ¡Corro, que corro, que corro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios! Ya, ya, ya Corre, corre, corre Corro Aquí cerquita, cerquita Cerquita para pegarle De volada No nos vas a robar Nuestra Navidad perfecta No, Grinch Te vamos a Agarrar a Batazos A murciélago Murciélago Pégale, pégale En las rodillas Pégale en las rodillas ¡Ay, Gotti! Ya, 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 ya Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Se me hace que dos tandas más, chicos O yo creo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A los tobillos, a los tobillos! ¡Ay, Dios! ¡A los tobillos, a los tobillos! Es un punto débil, es un punto débil ¡Ah, no! En el dedo chiquito del pie, chiquita ¡Ah, sí! Es lo que más duele con todo, Guti Dale, dale, toma Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque se lo pierda ¡Corre! Corro, que corro, que corro, corro ¡Ay, me bajó vida eso! ¿Qué onda? ¡Ah, eh! ¿Por qué me está bajando vida, Guti? Cúrate, cúrate, cúrate ¡Ay, Dios! ¡No me curo! Cúrate, cúrate No importa, no importa Con poquita vida, no importa Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado con las cosas que caen del cielo Con las cosas buenas esas Sí, 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 sí ¡Ay, chico! Vámonos, 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 vámonos Una última, una última ¡Ay, Dios! Corro, 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 corro Y subo ¡Uh! Aquí, chiquita En esta le ganamos Sí, Guti, en esta le ganamos Creo que sí Ahí está ¡Vamos! ¡Ay, vamos, Guti, vamos, Guti! ¡Ay, esto me quedé muy lejos, me quedé muy lejos! ¡Ah, ya! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, oh, oh, yeah! ¡Qué, chiquitilina! ¡No te tengo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Hemos detenido a Grinch! ¡Y de, y de que robara la Navidad, Guti! ¡Qué, chiquita! ¡Traigamos esos regalos de vuelta a Chainville! ¡Y disfrutémosle la Navidad! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lo hicimos, Guti! ¡Mira! ¡Sí! ¡Regresamos los regalos! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Chin! ¡Traigamos, Guti! ¡Salvaron la Navidad! ¡Felicidades! ¿Realmente salvamos la Navidad? ¡Sí! Y ahora, estaremos todos juntos para la Navidad, Guti! ¡Ay, sí, chiquita! Eso es correcto. Ahora escúchenme. Y tengo algo importante que decirles. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, Chain? ¿Qué pasa, Chain? La Navidad no es solo... ¡Ay, no es solo ser regalos y presentes! Es sobre estar juntos y ser... Y estar juntos con amigos y familiares. ¡Sí es cierto! Así que... Quiero invitar al Grinch para pasar la Navidad con nosotros. Tal vez a él no le guste la Navidad porque estaba solo. ¡Ay, sí es cierto! Sí, sí, vamos a invitar al Grinch. Vamos a invitar. Eh, pero ¿por qué cinco no invitan al Grinch? ¡Eh, quién está votando por eso! ¿Quién votó? Conste, chicos, que nosotros pusimos que sí. ¡Eh! Sí, pero ¿por qué estaba ahí? ¡Eh, eso está mal! ¡Ay, vamos a tener el final malo! Sí, pero no fue por nuestra culpa, chicos. Bueno, chicos... Traduce, Guti, traduce. Todos tienen... ¿Cómo? ¿Carbón? ¡Ah, por estar en la lista! ¡Ah, porque estamos en la lista de los niños malos! Porque dejamos el Grinch, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, no, chicos, conste que nosotros sí dijimos que sí. Espero que aprendan a perdonar. ¿Qué? Para que estén en la lista de los niños buenos. Pero nosotros ni votamos. ¿Quiénes fueron esos cinco? ¡Ah, ya ves! Ya ese tacón no nos dio nada. Lista traviesa. Mira, estamos en la lista traviesa. ¿Comiendo carbón? ¡No, chicos! Se me hace que el juego está bugueado, Guti. Sí, el juego está bien bugueado. Se me hace que no tienen el buen final, Guti, y nos obligaron a tener el mal final. Pero yo creo, chicos, que en el final bueno tenemos que estar con el Grinch y que nos den los regalos, ¿verdad, Guti? Sí, 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 sí. Exactamente. ¡Ay, chicos! Bueno, conste. ¡Ay, hasta me quedé con las ganas de ver el final bueno! ¡Ay, Guti! Estás bien en este empujón. Bueno, chicos, entonces... ¡Eh, eh, eh! Bueno, ¿qué les parece si ustedes lo juegan y nos platican qué pasa con el final bueno? Sí, a ver si a ustedes no se les buguea también. Ah, sí. Sí, a ver si no se les buguea, chicos, porque qué onda, Guti. Bueno, pero pues así está el juego, chicos. Ya luego ustedes lo checan y nos dicen qué rollo. Bueno, chicos, pues me gustó, Guti. A mí también me gustó menos ese bug. ¡Ugh, claro que sí! Bueno, chicos... Bueno, aunque, ¿sabes qué? El carbón estaba rico, ¿eh? Ah, sí, pues es que ya no había otra cosa, Guti, por ni modo. Es bueno para limpiar el intestino. Ah, sí, eso sí es muy bueno, chicos. Sí es bueno el carbón. Bueno, chicos, entonces, ¡hasta mañanita! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Lo queremos mucho! ¡Bye! ¡Yeah, Guti! ¡Adiós! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!